esa niña no se aguanta quiere todo porque si sabe quién está más emocionada que nosotros de tener amado porque en que no está bien que no muy bien quiere tomar porque me hiciste que tomara shots de tequila ok no no estoy acá forzando a nadie pero todavía sube la historia y yo quién es ella te eché de cabeza un poquito pues hay chis tenemos a mi tía también hoy porque mi tía habla español entonces hoy tienen tenemos a mi tía no es que no me gusta el tequila no no lo disfruto si el vodka con aranda no es así y vino y todo lo que sea como dulcecito así disfrazado que es arandaro aranda no harán el vodka con aranda no es clase de español para mí también amena amena una conversación amena entre amigas nos vamos a tomar un vodka y agranda no aranda no aranda no amanda sin whatsapp guys ok so in case you guys are watching this and you guys speak english i'm gonna let you guys know the majority of this podcast is gonna be in spanish and we'll stick a couple words in english and they're like yes no ok please please a ver dime 10 palabras va a ser como mi hijo también 10 palabras va a decir no entiendo más de lo que puedo hablar lo entiendo más pero porque todo el tiempo estoy escuchando sus pláticas por acá y lo chisme y como soy chismosa entonces me obligo a entender el contexto me gusta el chisme sí sí ok pero el chisme como con mis amigas ya le gusta el chisme también sí me encanta el chisme con mis amigas y como no en mala onda de la fada así como de con el cotorreo ese mes sí o sea como chisme divertido divertido y no así como bien mal maldoso ya sí pero que están poniendo un montón de cosas en el chat también sí ok se están riendo porque ok so yo tengo me dice mi hermano que no puedo decir mala palabra en sí los primeros cinco minutos del podcast y ya lo ya lo ya o sea nunca he podido hacer porque no puedes decir malas palabras pues porque a veces es que nos limitan el vídeo siempre porque yo soy bien mal habladas o siempre like no han habido veces que lo ponen 18 en up y digo yo casi hago un only fans para mi podcast no no sabía que no podías decir aquí groserías bueno si puedo pero él dice que en los primeros en los primeros cinco como en español groserías en español tampoco se puede también te las bloquean sí no sé y yo no pero está bien de todos modos pues ni que la gente no me conociera ni nada aquí en una conversación amena va a tener malas palabras es yo estoy mira muy contenta de estar acá contigo el día de hoy venir aquí a tu ranchito wey muy me dijo ayer tengo un rancho pero no es un ranchito que no ya o sea me dejas aquí me pierdo esto es un pueblo ya casi casi bueno o sea está gigante tiene como 10 casas piscina en la mujer acá tiene estamos tratando de gallinas si las tienen nombre las gallinas wey o sea no más dos tienen nombre el de acá el vis de allá y está de allá la que le digo manly bitch porque está bien light off es como está muy dura esa gallina piensa que es un común que un halcón como se dice como un guajolote la gris nosotros le llamamos oreo sí sí las gallinas y eso sí te comen los huevitos y eso todos los días hacemos desayuno con los huevitos yo quiero yo quiero unos huevitos a rato te hago unos ay la amo tía joder tía no se quiere ir para hollywood conmigo cada vez que ya tenemos bastantes que es que quieren que usted le cocine diferentes cosas porque la chiquis quería huevo quiere chiles quiere chiles rellenos y vino que hagas una fiesta de todos los guests y aquí pura comida de la tía de si sería lo mejor le ponen más yo le voy a poner un restaurante restaurante los chilaquiles y qué es lo que le sale mejor por ese estado gaining weight si o no estábamos de ayer o antierdamos hablando dice 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 me imagino que por eso está subiendo de peso porque si no es que cocinó arroz frijoles chiles de todo hace mi tía gorditas del otro hicimos los los pescados fritos pescados fritos en el cómo se llama y lo hace gorditas y yo comiendo ahí pan integral con un no lo que te pierdes estás aquí de vecina es que yo estoy deprimida kenia tú estás tú estás bien tú síguele tú síguele por nuestros sueños yo acá como y yo no la verdad que es que ahorita apenas estoy descansando o sea tuve como dos semanas de descanso pero no había parado igual estaba en tour estaba así pero ahorita llegué y terminé lo del departamento y así ya como que pero igual o sea desde que llegué no he parado o sea nada más me levanto desayuno y ya todo el día tengo actividades pero pero divertidas sí como venía a tu rancho y vine yo a arruinarte tu tu todo tu actividad y estás no hoy justamente sólo tenía venir contigo solamente ya era mucha era mucho tiempo que yo decía yo yo quería hang out contigo y bueno en méxico we hang out y eso estuvo divertido fuimos a ver a este fuck este piquito de oro man en el arfe sí estuvo chido sí estuvo muy cool me gustó también te me falta llevarte a mazatlán me falta llevarla mazatlán no no he prometido a esa vuelta tienen que ir todos ustedes por favor mariscos allá casa vamos ajá tengo que estar comiendo mariscos en mazatlán dude when i'm doing that voy a tomar un selfie video voy a decir kenia acá andamos ya tienes que oye vas a hacer el jueguito quieres que lo hagamos quieres hacerlo para para conocernos más ok so we have the friend you all know we brought this out siempre que nos vemos nos vemos en la peda nos vemos siempre yo te veo y está de repente ya estoy ok hay de todos niveles o whatever son cosas de amistad ok qué quieres just pick a card y la translate o sea traducir traduzco hola puedes leer y si no te gusta otra si la comedia hay una que otra que también es guay dices paso o sea pero eso es para yo hacértelo a ti a ver o para yo para ok si es tú preguntarme a mí cuántas cuántas relaciones yo pienso que tú has estado ok en cuántas relaciones tú piensas que yo he estado y también dice y en cuántas crees hay que me enamorado que fuerte sí como para la primera bueno primero primero la primera en cuanto cuantos crees que que he estado dos tres sí realmente nunca me había dicho no en serio y yo de uno casi no no a ver ah sí como tres sí bien o sea como que novios ya ya novios novios tres novios tres y yo sí soy una persona que cuando estoy en una relación si soy así de que me enamoro y doy todo soy súper así entregada entonces y si estaba enamorada en su momento de mis relaciones y claro no sé yo no sé yo qué sé ok a ver pero tres oh sorry que en el primero no sé güey oh ok estamos tranquila oh i don't know también tan medias tan medio a ver a veces estar a dos this one's kind of weird qué piensas que mi círculo de amigos tienen en común pero es ahí pues pues yo me tienen a mí les encantan a todos los tacos ya sí y el picante pero voy a leer esta a ver ok how do you define dating o sea cómo se dice en español dating salir una cita sí cuando andas saliendo con alguien la cual es saliendo con alguien y cuál es like relationship o sea cómo defines tú la y si tú estás platicando con alguien texto calling o si estás ya dating o si estás ah ok cuál es como la diferencia entre si tú me fueras a dar de la definición a mí digamos decir que yo todavía quiero andar en la putería y no y tú me estás diciendo estas son las ajá es que siento que es eso o sea como que lo hablas y y dices y pones las cartas sobre es a mí no pones las cartas sobre la mesa y es como a ver qué qué es ni siquiera que somos es como me trates yo voy a saber hasta qué soy incluso ni siquiera como me trates tú hasta donde yo quiera que lleguemos wow independent woman sí o sea no con todos los chicos voy a voy a tener una relación sabes puede que simplemente no no suba de nivel y ya está bien sí ok estábamos hablando de que de que estábamos hablando de que yo no sabía que era la palabra usted sabe qué es la palabra ganado la acabamos de explicar el contexto de que como ajá no diga 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 pues he ganado no el ganado o el ganado ajá yo pensé que sí ganado ok el ganado pues los animales el grupo de animales no pues sí pero ella estaba diciendo lo dijo la tía no lo dije yo la manada un grupo de la manada la manada lo que los lo que en inglés hay un hay una cosa que se llama el roster so a roster is when is when you're dating multiple people and you're like ok this is my roster Wednesday am i go out with this person Tuesday am i go out with this person that's my roster I guess in Spanish se llama ganado en español ganado entonces quiere decir que si usted tiene un novio para el martes uno para el viernes pretendientes y tú decides quedarte con uno y dices dejo al ganado dejo al ganado ya ya voy a dejar al ganado porque ya ya te interesaste en uno nomás sí ya pero ve ok Kenia dijo eso ella puede like date y hablar y whatever pero yo obviamente lo voy a hacer sobre mí freaking cuando yo lo hago porque se siente como que soy más gacha pero cuando una mujer lo hace con varios hombres cuando el ganado es hombres se siente como más independiente cool pero cuando es like mujeres se siente fucking gacho like yo no me siento a ver yo no quiero decir nada yo no quiero decir nada ¿qué? ¿por qué? porque usted señorita ha tenido ganado yo lo sé yo lo sé Claudia está tiene su ganado también no te hagas la de la boca chiquita no, 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 no no, no, no ahorita no he tenido ganado pero ahorita no ahorita no pero lo que estoy diciendo es porque cuando yo he tenido ganado la gente a veces habla como que es wow like you know porque no escogí la persona que a lo mejor algunos de mis fans querían que yo escogiera entonces de repente se siente como que soy gacha en esa no, pues a veces uno también tiene que you know la que va a ganar you know el ganado la ganadora del ganado yo ahorita me siento yo me siento estresada ¿por qué? yo no me siento ganadora right now me siento ¿por qué? tengo más miedo yo wey que tú porque tú eres más buena con las palabras de todo esto sois like y estoy tomando me voy a meter en un fucking no, no, no en tu defensa aquí no te entienden el español ok que no busque el translate porque ya valimos ok tú cuando yo me o sea me distancio cosa que ya no me alejo de la persona más bien cuando tú crees que yo soy que Kenia es una persona que se aleja de esa persona por persona relationship o friendship lo que sea bueno porque te conozco bueno, no, sí, sí te conozco bueno, y eres cáncer y más o menos de vez en like we relate sí, ya echamos al chisme ahí varias veces sí honestidad fucking cuando las personas pienso que honestidad es lo principal right cuando las personas dicen que van a hacer algo lo tienen que hacer y si no si no son cumplidos o lo que sea ahí ya siento que tú ajá dices no, pues nada ya porque obviamente sabes quién eres y tú puedes tener a quien quieras o porque porque a ver, a ver, a ver porque siempre me dicen eso no, es que tú puedes tener a quien quieras yo no tú crees tú puedes tener a quien tú quieras no quiere decir que tú andas queriendo a todo mundo pero es like tú la persona que tú quisieras pues puedes tener what do you mean sí pues obvio eres kenya wey eres kenya la pinche kenya es pura kenya ok ah, te toca la pinche kenya es pura kenya ay, ay, mi dislexia a ver me sé mmm mmm si no te gusta es weird, yeah sí, porque están medio sí what um did you see oh, ok pero se está poniendo medio emotional no no, sí sí se está poniendo medio like ok yo estoy sacando el nivel uno sí pero es que Akira saqué del nivel uno y dice el nivel uno y dos es que soy Gemini Moon y a mí me gusta tener opciones ok ah, saqué la tuya wey ok te la pregunto how many relationships do you think I've been in uy a ver total fuck no sí me voy a desmayar like four I think like five five or six yeah sí sí o sea hice como como un mini pero serio no, porque también no, 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 no no, no no, no serio así relación serio ok una dos tres cuatro cuatro creo que es cuatro cuatro sí 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 ¿entendiste? sí eso es increíble sí cuatro lo hice muy bien a ver wow tradúcemelo ¿qué es eso? Miguelito puso stop déjenme hacerme bullying aquí con mi mi traductor me lo puedes decir de la manera correcta porque no estoy muy segura ¿cuál ex mío te confundió más que ay no ya, 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 ya ya está eso es para tu para tu best friend no, no, no tranquilo ok ¿qué es algo que la gente a lo mejor puede pensar de mí por mi social media que no por Facebook ¿cómo se dice social media? redes sociales que no que no es correcto de ti ok yo creo que la gente a lo mejor puede pensar puede no saber cómo eres de la humilde no tenías que llegar aquí al rancho a mi podcastito y siempre ha sido muy no, siempre ha sido bien cool conmigo no tiene ninguna la verdad ¿por qué? pero siempre ha sido bien cool conmigo e incluso cuando fui a Mazatlán siempre lo digo me trató súper bien el hotel donde me consiguió me quedé yo ahí sentada y dije yo wow qué vista what the fuck estaba yo bien so yeah es muy ya sé que las que ninis saben saben que ella es muy sweet pero tengo un genio también de la fregada pero no si la neta si trato de ser buena persona buena persona buena gente no que no nos saquen el genio pero tú eres una persona pero yo puedo decir algo también o sea de Snow de Claudia más bien que yo pensé que me voy a me voy a poner peda mientras ella habla yo me pongo peda que parece como que ella es muy más ruda y como más fría y así y realmente no ella es mira sweet 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 cáncer y es así muy tierna y no no parece pero sí Claudia lo es thank you no siento que esto es por defensa gracias vamos a llorar qué bueno que no estás tomando wey porque si la única que voy a llorar soy yo llora llora va a ser mi va a ser mi mi terapia ahorita me va a terapiar yo aquí yo tengo una sección de mi vida que se llama que ni mi consejera y yo le doy consejos a toda la gente así me encanta me encanta como si Claudia es linda ponen no no sí ella es muy buena con los consejos y todo incluso hay algunas cosas que ella me dice desde tiempo y luego yo ahí como que ok te estoy escuchando también ya ya y yo siempre le digo te dije te dije como una mamá sí dice ya olvídate de eso ya tú ya relájate ay no te toca a ti o a mi a mi a ver a ver mira me salió una level 3 espérame mira salió level 3 en el 1 ya déjalo que salga lo que quiera ok this one's good what are you overthinking right now que estás like pensándola demasiado en algo que a lo mejor deberías de no pensarla tanto ay como en los cambios última hueva que te conocen mira que te conocen mañana yo siempre estaba en el trabajo hueva todas tus amistades todas tus amistades están así hueva estoy pensando mírala estoy pensando de como los cambios últimamente que he hecho en mi vida sí como que he hecho muchos cambios he hecho muchos cambios y y como que de repente estoy así como meditando y yo ¿por qué lo hice? ok creo que lo quería ok ya lo hice ok sí nada más eso me tiene siempre me trabajo y cosas pero más como los cambios que han estado sucediendo en mi vida últimamente sí es como no entiendo pero bueno porque acaba de venir Lauren que también es cáncer y yo también y la vino al podcast porque estábamos hablando sobre los cambios eso digo yo like is it cancer women o somos todas o qué está pasando porque todas sentimos like un fucking you know tú también te sientes como haciendo muchas cosas diferentes siento como que bueno tuve como me llegó como una deprefea de que sentía como que físicamente yo sentía que que no que tenía ya que hacer cambios en mi vida porque siempre que me pongo así es porque yo sé que ya ¿me entiendes? eso ya pasó esta etapa esta etapa ya pasó y tengo que sea profesional o sea personal o sea nomás es nomás un cambio tiene que pasar y es lo que estoy ahorita si yo yo lo que sentía era como que ya estaba en un momento donde ya había hecho muchas cosas que ya quería ya necesitaba como el siguiente paso pero como que veía el paso y decía como otra vez me tengo que matar por ello y fue como meditar descansar un poco y ir por el ajá y darle pero si como que me costó porque si pues me me cuesta como dar ese paso porque sé todo lo que conlleva dar el siguiente paso a todas las cosas que quiero y era como empujar a mi persona pero ya está en un punto donde ya o sea no me puedo quedar en esto porque ya me siento como en un bucle y en una zona de confort donde ya me estoy deprimiendo bucle ¿qué es eso? bucle vamos a poner de cuando esté el podcast vamos a poner todas las palabras que me enseñó Kenia bucle um bucle orbit ok cool nice wow guay cuántas palabras yo pienso que al terminar el podcast me va a haber enseñado como unas 20 sí yo creo que sí y tú en inglés yo creo que ninguna no pues ahorita no quiero no quiero aquí que me anden acabando espérate deja que pase nivel avanzado 1 a ver del 1 al 10 ¿qué tan feliz te hace tu trabajo? o sea en la escala cuando estoy cuando estoy bien como que lo estás pensando mucho eh no cuando estoy bien mucho muy feliz cuando quiero estar con mi hijo quiero estar en mi casa pues obviamente es estresante a veces no estar donde quiero y normalmente donde quiero estar o sea que es algo malo que describirías de a lo que nosotros nos dedicamos o sea que siento que bueno las opiniones de mi vida personal a veces o hasta han habido veces que saco a mi hijo y pero tu hijo esto y lo otro y el papá de tu hijo y o sea la gente es como muy y a veces como que si me afecta porque pues él es un niño ¿me entiendes? y para él nomás soy su mamá y a veces él quiere salir en mis videos porque pues esto es lo que hago es normal whatever y hay las opiniones o mis relaciones o exes o lo que sea también a veces es algo medio y estoy aprendiendo a otra vez ser más privada con todo antes era yo estuve casada con el papá de mi hijo por mucho tiempo y nadie sabía nada so siento que otra vez estoy aprendiendo a tener más a volver a tener privacidad contigo y así si sabes que yo de un tiempo para acá me hice muy privada como que será unos dos años para que antes publicaba todo era como que subía mi día voy al gimnasio voy a hacer eso o sea por ejemplo hoy todos los días casi voy al gimnasio y antes todos los días publicaba y subía ahí después que iba a comer y qué hacía con quién estaba y así y a veces es que casi todo lo subo a mis clothes sabes y como para así y soy más privada porque no sé siento que mi hermana igual antes ella cuando estaba más chiquita le encantaban las redes sociales y llegó un tiempo donde le empezó a afectar demasiado porque era la gente es muy cruel con redes sociales y obviamente al ser la hermana de Keniaos ponen muchas expectativas en ella y expectativas que ni mi mamá ni yo ni siquiera ella se tenía o se ponía y fue como se alejó totalmente y ya de hecho casi ya no sube ni nada ya lo hace totalmente por hobby ya 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 a veces eso eso pasa afecta gajes del oficio si entiendes eso gajes del oficio gajes es un dicho si pero que es gaje no ni yo sé la gajes tía si no sé se dice o sea te lo dicen como gajes del oficio ok como un dicho nomás nomás gajes como si lo que te toca hacer en el trabajo no entiendo el dicho pero digo yo que es la palabra gajes es que ni yo entiendo pero es como que tiene sazón decir gajes del oficio entonces nada más sazón sazón cocina y yo no 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 me la sé resolver o sea te cocinó de qué huevito te cocinó de qué café café tacos de aire tacos de aire agua caliente cereal cereal con leche palomitas cereal con leche yogur con fruta maruchan chido maruchan te encargo papitas utilizar uber eats al utilizar uber eats ya estuvo ya resolviste no que bueno yo también igual si no es que si me gusta si me gusta mucho la cocina la verdad pero no no soy tan buena solo para los desayunos y muy específicos como hot cakes pan francés huevitos de como quieras de las quesadillas o sea básico está raro porque cuando yo oigo hot cakes yo sé que es pancakes pero cuando alguien dice hot cakes yo me imagino un tipo de hot cakes y cuando yo oigo pancakes me imagino otro pancake Mike you're right es like diferente el hot cake mexicano y el pancake mi cerebro you know what I mean it's like if I hear beans o like frijoles like I'm like like beans you could be getting any baked beans pero frijoles de la olla con queso es otra cosa ok te toca ok con mucho queso con mucho queso por favor mi tía me echa de cabeza cada ratito que me encanta el queso ay a mí también me encanta el queso fresco me fascina ok ok tú decide kenia porque no sé qué privada quiero hacer pero ok no ya tú pregunta ya ya ok tú di describe oh mía no voy a decir tuya porque dice describe mi first date mi primera cita ideal ok pero describe la tuya o la mía lo que quieras describimos las dos ok tú primero tú lo vas a decir lo mío o yo no 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 cada una dice ok ok cuál sería tu tu cita shit ok así ideal ideal desde desde que sales de tu casa así todo man igual y no es en tu casa bueno maybe tu cita ideal es siento siento como que para mí like obviamente like bueno fuck con alguien que estoy emocionada de ver right quiero porque sabes esa emoción que sientes hay veces que ya cuando ya llegaste pero esa emoción siento que eso es lo más importante las maripositas las que sientes que andas ya cuando dices me voy a arreglar me voy a ver bien y luego siento que lo que sea la verdad lo que sea ir a comer ir a sentarnos si eres así también de lo que sea lo que sea literal prefiero prefiero algo espontáneo prefiero salir de mi casa y nos vemos en un lugar y de ahí ver qué hacer que sea lo que sea no güey yo soy bien dramática si alguien me invita a salir ya oh my god yo eso sí o sea me tienes que invitar pero son hombres siento que hay diferente expectativa a los guys ajá ok yo como chica hetero para mí un chico tiene que ser caballero o sea un caballero a mí eso que andes así de cómo explicarlo que cuando que están así de que mi interés a mí el interés no yo en la vida te vuelvo a contestar o sea te bloqueo no existes yo a mí me encanta que caballero así que te invite a salir te veo allá que él elige el lugar o sea me encanta y yo siempre tengo como la como mi lema de me tienen que tratar como una princesa y no por como una princesa sino porque yo me trato como una princesa y yo no voy a aceptar menos ladies ¿sabes? yo no voy a aceptar que menos menos de como yo me trato no entonces si yo me trato como una princesa también entonces si es como que llevar un restaurante restaurante drinks platicar conocer caballero sí eso y tu ramo buchón puede venir después puede venir el ramo buchón es después de la cita le llega el ramo buchón puede venir después sí pero pero sí anótenle ya todos ya ahorita ya taking notes taking notes ya bueno pues para mí obviamente igual como ella dijo o sea como mujer hetero right like me being fucking gay es que la cosa es que puede ser diferente dependiendo en la persona con la que estoy saliendo es like maybe it's like a girly girl eso tengo que like ok todo esto pero maybe es alguien más un poquito más like me so it's like we can you know it's like it's diferente with gay people pero a la hora si yo estoy muy interesada en alguien pues no es really my day it's like what do they want like you know but I don't know I'm not a gentleman I'm a dog no I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding I'm a gentleman esto siento que esto siento que es algo que tú puedes describir contar una historia muy padrísima oh my gosh a ver voy buscando dice que imagínate ok imagínate que me acabo de despertar de una noche super loca donde me desperté y que regret how do I say that regret me arrepiento de que me arrepiento uh wey si yo si me despierto y no estoy en mi casa en mi cama no eso no eso no peor inmediatamente voy a estar paniqueada like I'll be like what the fuck what the fuck porque yo soy muy de like aunque tengamos una fiesta aquí o estamos en otro lado yo me quiero venir a mi casa yo también o agarro un hotel like vamos a decir anoche casi literal agarro un fucking hotel y me quedo a dormir pero no es como noche crazy es nomás como tengo fucking sueño y cuando yo tengo sueño yo quiero dormir like that's it si ya como borrar entonces si me levanto en un hotel primero voy a decir like donde estoy donde están mis cosas y con quien estoy totalmente mi ropa todo bien everything no hay nadie la cama está regular voy a decir ok alright what the fuck ok hice me dormí me imagino ok y les empiezo a llamar a mis amistades like que paso pero no pasa eso muy often no más para que sepan me gusta llegar a mi casa y siempre ando con alguien responsable porque yo soy irresponsable wey tenemos formas muy parecidas de salir yo igual o sea siempre voy con alguien que sé que me va a cuidar si no es alguna amiga que sé que me va a cuidar me llevo a mi seguridad en México pero yo de que llego llego nunca mira que la boca se me haga chicharrón ustedes saben te van a echar de cabeza ya no ya saben yo siempre he llegado a dormir a donde eso sí y aquí te lo puede confirmar alguien que está conmigo 24 7 llego mando mi ubicación llego ya como sea pero yo llego no yo mi ubicación la tienen varias personas y nunca la quito yo estoy bien que la gente sepa donde ando yo no ando haciendo nada raro y por favor si en algún momento estoy como random vayan vayan y búsquenme porque qué pasó dónde me llevan yo no tengo eso de tenerle a alguien como compartiendo mi ubicación nada más cuando salgo yo mi hermano siempre estoy con gente que siempre está como gente de mi equipo o sea nunca nunca estoy sola nunca nunca yo sí which is weird me han preguntado porque la que he llegado la que alguien me dice oh cero estoy y voy a México y voy sola y luego hasta Ivette que apenas acaba de empezar a ser mi manager dice no agarraba seguridad cuando vas a México y yo no ha habido veces que llego sola ando like fucking pues ella ya me puso seguridad pero yo no yo andaba como fucking burra en mí me valía yo siempre gracias a Dios estamos vivas no es que yo tengo mucha ansiedad tengo mucha ansiedad entonces no me gusta estar sola porque me dan como mini ataques de pánico y de repente se me baja la presión ¿ocupas un abrazo? así soy yo no yo ocupo como que me digan que como hey hey aterriza todo está bien y es como sí verdad todo está bien y como que me regreso pero si estoy sola empiezo como que me voy a desmano me voy loca y empiezo a sentir como las manos frías y ay no yo estando sola estoy bien pero como cada dos horas tres horas necesito que alguien me diga que todo está bien ya sea llamada videollamada especialmente like un abrazo o like cuando alguien me tienta y dice like you're fine ya me siento como like ok I'm fine no a mí que me pellizquen o sea que me oh my god sí o sea que me pellizquen y es como ya estoy aquí sí es como hey aquí aquí o sea ve mi trauma ve como le hizo así le hice así yo tenía una novia que era como media media pellizcona y media rara acá te pegaban los reflejos te pellizcaban pues era muy como si yo estaba y íbamos así y íbamos platicando todos en bola era como bien y yo sí y no es la última es ay mira esto está cool termino la oración tú eres la única persona que puede yo pensaba que íbamos a rezar ¿qué? yo pensaba que íbamos a rezar porque oración oh la sentence es oración sí acabo de aprender no es como género a ver estoy haciendo mi mayor esfuerzo en traducir estas cosas estoy bien burra yo pienso que sea español bien y luego de repente me voy a oración dije yo termino la oración dije yo ok padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre esta la sabes yo estaba en el alter girl ¿cómo es? yo era monaguilla ¿qué? tú monaguilla por eso soy gay saludos religión católica acá andamos no ok sí termina la oración y no la que te enseñaron ok tú eres la única persona que puede con que puede con ajá que puede con ¿con qué? o no cambiemos de pregunta que puede no pues yo es que no tengo muy low self esteem yo yo no pienso que soy la única persona que puede hacer nada que puedo rapear como rapeo yo yo la única me encantó lo único que tengo como confidence es que soy buena rapera todo lo demás ay este me gusta ¿qué crees que es lo que yo necesito escuchar en este momento? ¿qué crees que yo necesito escuchar en este momento? que ya llegó la comida que pedimos hace como dos horas ¿ya llegó la comida? ¿verdad? no, no ha llegado es lo que estoy diciendo no, 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 no pongámonos sentimentales Claudia ok pues disculpa ¿qué es lo que yo necesito? ¿algún consejo que me darías? como amiga que tú necesitas escuchar que todo está bien que no te preocupes que aunque ya te viniste para acá en Los Ángeles ahorita vas a hacer todo lo más chido yo bueno pues acá andas acá cosas conmigo pues güey que vas a hacer todo lo que todo lo que tú quieres hacer lo vas a hacer porque yo te conozco y eres bien trabajadora y la gente me conoce a mí por ser trabajadora porque hago todo sola pero tú güey me asustas like cuando todo lo que tú te pones de meta lo sigues y lo sigues y lo sigues y qué bueno y estoy te considero like una inspiración para mí like literal so vas a fucking hacer todo lo que tienes que hacer güey colaboración con fucking mi gana lo que quieras güey lo vas a hacer todo te quiero gracias qué bonito sí que es sentimental pero sigo bien me voy a tomar mi tequila ve como si es bien sweet es bien sweet mi clave te toca porque te conozco güey sí te va a ir bien gracias te va a ir bien we don't have one a ver que no tengo no es que dice que 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 chiste entre nosotras que no tengo que dice la tarjeta que que chiste podemos decir entre nosotras que es chistoso pero no lo vamos a decir te conozco mosco tenía 15 días sin comer tajín en cuanto llegaste si o no te dije llévate unos tajín si o no te dije que te lleves unos para que los traigas en la bolsa ya me llevé ahí unos ok first impression que di 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 ok cuál fue te lo juro que eso es lo que dice pero ok no quiero ni leer la versión cuál fue tu primera impresión de la persona con la que me has visto más recientemente y qué piensas ahora ok dice ok primero creo que te conocí en una etapa muy diferente a la que estás actualmente y yo siempre le dije siempre le he sido súper sincera con ella y siempre le digo sabes que esto es lo que veo esto es lo que siento y las cosas están así no sé si tenga totalmente la razón pero como dicen por ahí pocas veces me equivoco y te dije lo que sentí al respecto y después te conocí como en otra etapa de tu vida y fue como wow te ves feliz te ves tranquila y también la amo la amo mucho es como es una gran amiga de fiesta y ¿le puedo decir su nombre? no no? ok no pero ahorita se salió yo bro what the qué bueno que pregunté qué bueno que pregunté porque no dije denme una cerveza porque me la voy a fucking empinar ahorita toma conmigo wey qué bueno que pregunté wey estaba perdiendo que estoy en español pa' que no hable pa' que hable más no 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 pero qué pienso pienso que la persona con la que estás en este momento te hace mucho bien es una persona que te entiende que te quiere que quiere lo mejor para ti y es lo que percibo en este momento que te ves tranquila te ves con paz y me cae muy bien y llévala a todas las fiestas por favor que me pongo muy borracha siempre con ella y empezamos ahí a twerking ay es de verdad a mi tía ahora sí por andar hablando ándale tía me vas a castigar ponga la cámara pónale mira la cámara está con mi tía tía tiene una cámara oh my god está en el huevo estrellado ahí me voy a castigar porque hablo qué castigo qué castigo qué manda de vera castigue ahora la voy a llevar a bailar tía ahora va a andar bien drunken bien drunken bien drunken allá en la calle pues ya no gracias y pues ay no pinche regañona tú también no porque luego dices qué bueno así me dices me dijiste ayer dices qué bueno que ya me calmé sí qué bueno que ya estás bien ok que esa no la vamos a hacer pero léela en privado pero no la vamos a decir no no ay no 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 en un momento dije dije sí pero después dije no no quiero que la gente sepa eso ok um si no me están saliendo todas las ok es que ya estamos en el 3 ya estamos ya llegamos ya llegamos a otro lado a los 3 cuántos textos unread piensas que tengo en mi teléfono ahorita sabes el numerito que sale sí 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 cuántos piensas que tengo tengo yo ahorita como unos unos 35 ok y tú tienes unos 20 ok let's check quieres ver a ver espérame espérame ¿dónde está? ¡ah! a lot ¿qué? 587 ¿pero en Whatsapp ¿cuántos tienes? es que no me comunico mucho por Whatsapp no sé como one ah es que en la aplicación sale bueno ya la abriste ya no no o sea yo en estos pero wey aquí me mandan del CVX o sea yo no yo no escribo con nadie por aquí yo escribo todo por Whatsapp y en Whatsapp mira pero porque es viernes pero un lunes eso está a reventar tengo 6 tengo 6 pero o sea porque nada más es con quien esté hablando ahorita pero pero yo es como tengo mucha ansiedad de mi teléfono so es like hay veces que veo conversaciones that I'm just like what? like oh my god ¿eres mala para contestar el teléfono los mensajes? ¿sí? a mí sí ¿sí es mala? todo el mundo me dice eso pues a mí sí me conté mentira todo el mundo ok no pero es porque a veces son cosas como like cosas que ok ahorita la voy a ver por ejemplo a mi tía o like Miguel que me dice o que sabe que de los blueprints ok pues ven por ellos no me gusta cuando la gente me hace mucho lo que más odio es cuando la gente dice te puedo hacer una pregunta ¡pregunta! ¡fucking hazla! like así ese tipo de like como me dan ese tipo de ansiedad so es que a veces hay cosas que yo digo like what the fuck do I say it is ¿no les contestas entonces? a veces a veces digo yo ok ahorita que esté más emocionalmente preparada para responder a esto voy a responder y pues desafortunadamente yo cuando alguien me dice como eso de oye algo importante te puedo hacer una pregunta yo en cuanto veo el mensaje ¡pum! hago FaceTime sí porque sí me da como ¿qué pasó? cuéntame dime así pero igual a ti a mí también a mí a veces me llegan textos como de oh ya se pagó este bill o sea que eso a veces sí yo tengo aquí el banco así a ver pregúntame algo que nunca me habías preguntado antes algo que quieras saber fuerte no te voy a poner un spot a ver ¿qué te voy a preguntar? no ok no profesional o personal lo que quieras es algo que no me hayas preguntado antes ¿por qué le tienes miedo a las gallinas? sigue con las pinches gallinas wey ok no ¿por qué le tienes miedo a los perros? ok las dos tengo una una razón cuando yo también o sea mis abuelitos son de un rancho entonces yo iba mucho a ese rancho en temporada de vacaciones pero yo vivía en la ciudad en Guadalajara en ese momento de mi vida entonces cuando yo iba al rancho yo era como la más de que sí me encanta el rancho y bla 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 y yo andaba con las gallinas con las vacas con mi abuelo y así y de repente una gallina iba con sus pollitos y yo fui a querer agarrar uno de los pollitos y la gallina y la gallina fue detrás de mí y a mi hermana le pasó lo mismo entonces como que de ahí yo les tengo un respeto porque yo las percibía como wey me están poniendo pollitos en el chat que malos yo que malos wey pero como que yo percibía a las gallinas como animales como súper cute y así y de repente me correteé a una gallina wey pues ya no le robaste al hijo wey y todavía son cute ¿cómo le vas a quitar la de la la lo cute ellas son cute pero tú ahí andas robándole un bebé no se lo iba a robar nomás lo quería agarrar un ratito o sea eso dijo la papá tenía como siete años y me agarró y me regó que corrí yo abuela y brinqué una barda y y mi abuela no se lo iba a robar nomás lo quería agarrar un poquito un ratito nomás lo quería agarrar un ratito y con un perro eso estuvo eso me pasó en Guadalajara mi papá tenía un amigo que tenía una tienda arriba y su casa era abajo y abajo o sea bajabas como muchas escaleras y abajo de la escalera había un perro pero así gigante o sea gigante y siempre lo tenían amarrado pero esa vez yo iba buscando a mi papá y estaba en la tiendita jugando y yo fue como papá no sé qué entonces yo abrí y quise bajar y el perro estaba suelto pero era un perro muy agresivo entonces yo cuando iba bajando las escaleras veo al perro que sale y me empieza a ladrar y wey de como en los sueños has soñado que no puedes como correr me pasó eso o sea del miedo que me entró al ver al perro y en cuanto alcancé a salir y pam y de ahí es fobia también a los perritos grandes me dan miedo o sea los veo y digo guau qué bonitos pero ya es como ¿sabes? ok eso yo no sabía eso yo guardé a los perros y literal le invité para arriba para la casa porque ya los había guardado yo contenta de que hice lo que porque te han atacado a ti eso yo dije ok I put them away y luego apenas estoy sacando a Bash cuando salen Benji y Brinks en chinga y toquen literal brincando Benji like here o sea gigante es un perro gigante y yo realmente no 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 ni siquiera lo volteé a ver yo escuché como los pasos y dije es un perro grande yo y esa me quedé así no hice nada me quedé así como ya no puedo Benji, Brinks, Bash todos salen en chinga o el que no salió fue Pancho y la pusieron una emoji de Pancho Pancho ¿dónde está Pancho? es el que más ladra oh my god es que Chihuahua ¿no? Chihuahua me encantó ¿qué hice? Snow tiene un episodio con oh no sé por qué están diciendo but yeah esos son tienen emojis los perros oh qué bonito toda la gente me está poniendo pollos sí porque pues andas robándote pollitos y te has enojado tenía siete años o sea la gallina se aguitó no soportó o sea no soportó yo quería jugar un ratito con el pollito y ya era todo y ya se lo ibas a regresar sí pero me correteó la maldita dramática o sea me acuerdo que se regresó y la vi venir y yo ah aventé el pollo aventaste el pollo más enojada todavía aventaste el pinche pollito claro que era el pollo yo yo tenía siete años no estaba tan alta entonces no no cayó tan alto un brinquito no no le pasó nada porque yo lo vi que después se incorporó a la familia a la familia feliz sí güey y ay no porque ok a mi prima le fue peor la pateó una vaca a mi primo también fue quien lo cornó un chivo aquí lo pateó un caballo lo pisó un caballo digo yo pobrecito por eso te trajo ese papel con los limones que ya que mi primo ya yo está medio ya estaba ya quedó traumadito ajá entonces aquí pero le gustan los gallos entonces justo por eso compramos más gallinas chiquitas ok mi hermano no quiere que compremos gallos pero ¿por qué gallos no? porque piensa que va a embarazar a una gallina y que los huevos que comemos van a salir todos nasty pero no si las embarazan eh sí pero no no trabaja así o sea la fertiliza o sea pero el huevo todavía está bien la tiene fertiliza eso es como una planta güey la metamorfosis a la gallina la fertiliza a la gallina yo metí mi inglés en spanish yo pensé íbamos a averiguar algo ¿cómo lo dices en inglés? ¿cómo lo dices en inglés? fertilize ¿sí? ah ah ¿ves? güey haciéndome pasar vergüenza abonar la abonó güey peor una planta la regó ok no cuéntame la pisó se dice la pisó la pisó la pisó en el rancho en el rancho dicen la pisó la pisó el gallo la pisó la primera vez que yo vi un gallo pisando una gallina que me traumé y le dije abuelito están peleando y dijo no la gallina estaba bien a gusto yo viendo asustada yo dije la pinche gallina la gallina estaba gozando y tú le querías arreglar no pues las experiencias entre tú y yo con las gallinas son diferentes yo acá viendo gallina porn y tú robándole los hijos yo estaba yo estaba traumada yo dije están peleando what the fuck no anyway ok cuéntame el proceso quiero saber pues ok porque no hay no permiten gallos en el en la granja de Snow Miguel ok mi hermano es la ley por aquí si yo quiero comprar otro perro o algo tenemos que tratar o sea haz de cuenta que tengo que llegar con el perro como Pancho me lo regalaron porque sabían que Miguelito no me iba a dejar comprar otro perro entonces alguien me regaló a Pancho y ya yo dije yo ya estuve ya le hizo entonces igual aquí mi hermano no quiere que tengamos gallos aunque mi primo le gustan mucho los gallos no quieres gallos no quiere gallos porque no quiere que se estén abonando entonces no quiere que se estén abonando que la pasen bien las gallinas no quiere él dice aquí el único gallo soy yo entonces y las gallinas las gallinas como que está pasando aquí están en lesbian ranch no entonces lo que pasó fue yo fui y compré pollitos ocho pollitos y dije uno uno va a salir gallo y no puede decir Miguelito nada o compré o compré un montón de gallos entonces ahorita están creciendo y por lo menos uno o dos son gallos y ya pues Miguelito no puede decir nada si son uno o dos gallos ya se te van a empezar a multiplicar acá y voy a tener miedo de comer huevos pero no es así no 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 porque yo recuerdo en el rancho que cuando cuando las gallinas ya ponen o sea sus huevitos para que esos ya van a ser bebecitos de pollitos o sea ponen varios ponen varios y ya no se paran de ahí o sea se quedan ahí ya no las mueves si so they have to sit on it like they're not just gonna like have it and that's it like but that's a bad thing if they sit there all day le dicen todo el día that's not a good thing sometimes they don't eat or like pero según yo no tardan mucho en hacer el pollito entonces creo que salen comen algo y o sea no se mueven mucho de ahí yeah they have like their science like los animales like saben you know it's like what the fuck como porque yo recuerdo que o sea a veces mi abuela cuando mi abuela tenía gallinas y me decía no esas no porque tienen pollitos o las cambiaba a un lugar como diferente y las ponía así en un lugar negro oscuro y les dejaba comida o sea comida así como en el centro y ponía todas así en las esquinas que tenían huevitos y de repente nada más me decía ya nacieron los pollitos y iba ahí y era tú ibas a robárselos y yo no porque las gallinas querían a mi abuela querían a mi abuela a mi abuela lucero se llamaba y la querían entonces sí dejaban que la agarrara los pollitos recién nacidos pero recién nacidos están horribles o sea están así como todos sin pelo nada así tía tía dígame la verdad porque te iba a decir algo cuando yo tuve a mi hijo la gente piensa que es algo como bien bello pero da miedo ¿no? like cuando yo vi a baby Drew yo dije oh my god qué mala wey nadie te prepara para eso hay niños que nacen fellitos yo le digo a mi hija Alia ay Alia tú si estabas bien fellita ay tía es que la verdad Alia si estabas fellita ya no muñeca ahora que lo pienso mi mamá nunca me he hecho que me veía bonita cuando nací mi mamá me dijo naciste con mucho cabello el único comentario mucho cabello y mi hermana sin nada es todo lo que dice güey o sea nunca dice güey es tan hermoso no mi mamá con mucho cabello tú y tu hermana sin nada es todo lo que dice sí yo creo que los bebés como que van agarrando ya como a los tres meses ¿no? es que yo vi en las no sé sí yo vi en las películas que siempre en las películas nace el niño y llora y lo abrazan y todo bien feliz y el mío nació no lloró no hizo nada de ruido nomás estaba así mirando para todos lados y me dio miedo y luego me lo dieron y acabo de decir what the fuck yo estaba como en shock acabo de decir what the fuck y ya luego ya como literal fueron unas horas y ya yo me o sea como que estabas como entendiendo qué pedo qué estaba pasando es más cuando lo empujé para afuera se sintió como ¿lo tuviste natural? ¿como? ¿lo empujé? sí como push 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 yeah 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 es natural pero sí me dieron el epidural ¿y te dolió? pues sí pero porque yo quiero tener a mis bebés naturales y todos dicen de que no bueno allá mis tías dicen de que no no vas a aguantar que no sé qué te rompe te corta o whatever te tienen que poner stitch eso es lo más feo lo más feo es cuando te tienen que stitch o coser otra vez and then like las primeras dos semanas tienes que hacer pee y like te dan un spray que te tienes que numb o whatever estás como miras a tu hijo and you're like you're just te quiero mucho por todo lo que pasé todo lo que me hiciste sufrir porque sí es como una cosa y él no se quería salir ya tenía como una semana y media que tenía que haberlo tenido y no quería salir no quería entonces me tuvieron que llevar al hospital y decir ok ahora sí ya lo tuve que ¿cómo se dice evict evict your kid? inducir no pero cuando cuando quieren correr a alguien de su casa oh this ¿cómo? 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 evict ¿cómo se dice evict? desalojar le dieron nota de desalojar a baby Drew y salió ¿qué? ¿de burrito? no, I said it ¿qué? ¿y a Lilo? ¿y a Lilo con el pinche burrito del tamaño de su cabeza? pero tengo hambre ¿quieres comer? ¿quieres un taco? yo ya si quieres comer no me espero me espero ahorita tranquilo ¿por qué come Ira? tú comes yo tomo a ver tráigame un pero sí a mí tráigame una cerveza ¿pero de qué trajeron? hay de carne creo hay uno de camarón y de carne mira de camarón no, no, no no beer yo pedí uno de camarón a ver pero los puedo ver a ver no te ves no te ves estás igual que yo yo también ahí de ladito quiero quiero comer sí, todavía puedes más y no no te ves no, en serio ¿ese no es pollo? sí, ese es pollo ese que yo pedí de pollo yo pedí de pollo el pollo es el mío thank you everybody say hi to Cole ¿quieres salsa? wait ehm, sí hi Cole hi Cole sí, please oh, ¿quieres que la apaguemos ahí? sí, está ¿can we turn the AC off? thank you ok ok ok, pero sí quieres tener hijos sí, pero es una en su momento es una conversación en su momento sí, ahorita no no, no, no ni en unos años no yeah es lo mismo yo estoy contenta de que ya lo tuve ya, míralo o sea, a su edad ya, like, podemos somos más como amigos you know, like vamos a las montañas rusas ¿a qué edad lo tuviste? 20 20 yeah so, montañas rusas fucking whatever like andamos en chinga está cool siento que está cool o sea si yo no me hubiera dedicado a lo que me dedico a pequeños y demás o sea, si hubieras sido mamá como a mis 25 26 ya pero como no lo veo en mis planes en este momento si no se recorre hasta nuevo aviso no, ya pero it makes sense porque tú ya con tu carrera like fuck yo también te diría tú síguele wey porque ahorita no ahorita no pares sin frenos ¿y tú no quieres comer algo? pues ahorita no porque ya sé que al ratito cuando me llegue la drunk voy a comer o digo yo mejor me espero pero I have a beer dicen hi ko, hi lilo kenya mi patrona cuando ya I like ko no, pues sí denle la oh sorry te toca tequila oops so sad me toca taco me toca taco de pollo squirt 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 agua no, aquí tengo agua we don't have any diet soda I find that hard I find that hard to believe even in the little phrase or the cabinet above it I feel like that le debo la diet coke a kenya bro la traje la traje al podcast pa' que ella hiciera micheladas te dice micheladas te dice y no le traje una pinche diet coke I'm sorry qué pedo tía dígale a Lía que vaya por diet coke y le doy un blunt un blunt con hashish sí, dígale que le I'll trade her ahí tengo es lo que más me dan es fucking weird y yo ni fumo tanto dígale que ahí tengo weird yo creo que si ya no fumas ¿no? fumo nomás para dormir o sea todos los días para dormir you know cinco veces no conoces la melatonin pero bueno es que dura bastante la melatonin ¿no? like te la tienes que tomar una cosa yo tengo ¿cómo se dice? ADHD T-D-whatever T-D-H-A ajá yo tengo eso entonces mi hermana también lo tiene ok con eso yo no tengo yo no miro hacia adelante yo no tengo planes o sea no es como que me la voy a tomar la melatonin a esta hora porque me voy a dormir a esta hora yo quiero fumar y dormirme you know like yo no sé planear like nada para nada I'm terrible me siento mal de comer y no estoy hablando oh sorry yo hablo a ver tía hable everybody talk no por eso quería comer después oh no o sea siempre tienes que somebody y yo siempre tienes que fumar entonces te gusta te gusta el proceso de como de fumar dormirte a gusto es que no soy ni tan fumadora like you're a smoker like Cole's a smoker Lilo's a smoker like Yeyo like you know there's people here que like les gusta caca ratito estar fumando whatever pero a mí no no like si no puedo dormir o si tengo ansiedad sí fumo pero no mucho y no con gente que no conozco like no no soy una persona que puedo llegar a un party y fumo y ahí estoy con like no me da como ansiedad so like me gusta fumar yo sola o con gente ay creo que ya les está dando calor hay que prenderlo a mi tía bueno también me da calor cuando tomo tía ya anda borracha no 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 sé hay que prenderlo o sea ya ya estoy bien is there truth or shot questions we should have some truth or shot questions we can look some up on the phone yeah en español que nos hagan preguntas en el chat sí hagan preguntas en el chat a ver pregúntale no 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 yasmín snow no tiene novia quién quién no tiene novia yasmín preguntó que si snow tiene novia no tengo novia no tienes novia no no tengo tú quieres que yo tenga novia wey pero yo no tengo novia are you sure no tengo novia kenya quiere like dude no tiene porque no lo entiende i'm single i don't have a girlfriend kenya wants me to have a girlfriend but i don't have a girlfriend when i have a girlfriend i'll let kenya know ok perfecto a ver qué dicen qué dicen que si vamos a tener otra cola no estaría mal dijeron kenya tiene novio están bien buenos los tacos de pollo es más miren el mordidón que les voy a dar oh yeah she talked about what she's scared of chickens and what about you ok que tengo miedo yo ok yo le tengo miedo a cuando muchas cosas están haciendo la misma cosa a la misma vez me da como pánico como como explica no entiendo no sé como si ok si sabes cuando un cd como que se scratchaba o decía el mismo sonido nomás lo puedo oír como cuatro o cinco veces y me empieza como mi corazón a like no puedo oír la misma cosa la misma o si alguien estuviera así y luego de repente like hace el mismo movimiento muchas veces como que me da no sé cosas raras like that's fucking weird es that weird porque he tenido he tenido como pesadillas así como que de repente like algo o vamos a decir varias personas hacen la misma cosa como que me empieza como que me da no sé es como cuando ves puntitos y cosas así es como lo mismo yo tengo eso pero con yo tengo pánico a la como a la comida pero espera o sea como no wait que chido yo le tengo amor no voy a voy a explicar yo normalmente como como muy limpio como las o sea me gusta como lo que lo que me gusta eso como casi todos los días y me explico soy como muy básica entonces de repente que estoy de viaje y me da mucho miedo probar cosas nuevas porque me da miedo ser alérgica entonces uno de mis mayores pánicos es como comer algo porque me digan no sé prueba esta estos mariscos bla 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 porque de aquí son buenos y porque aquí los venden y los preparan bien rico y yo probarlo y como ser alérgica y que se me cierre la garganta es un pánico que me da entonces siempre que pruebo comida nueva y estoy viajando 15 minutos estoy así como esperando a que no a que no me es un pánico real that's funny Lilo did you understand that what she just said dilo, dilo ok no, nomás digo porque ella se dio cuenta de una manera que ella tenía alergia y se le cerró el de este porque comió shrimp comió camarones pero ella no tenía alergia a los camarones o ella siempre ha comido camarones y de repente un día comió camarones y fucking y cuando me dice la historia me da pánico porque dice que se durmió like se le estaba cerrando pero no hizo nada se durmió y esperó dijo que no quería ir al hospital eso nomás se esperó y dije yo wey te pudiste haber muerto like what the fuck eso le pasó a una amiga eso le pasó a una amiga que ella toda la vida comiendo mariscos y así y de repente le cayó mal un camarón y se llenó de alergia horrible y de ahí aumentó mi trauma porque si a mi amiga que toda la vida había comido camarones de repente casi se muere de una alergia eso me puede pasar a mí también eso le pasó a mi papá mi papá no tenía alergia y se puso bien así bien fucking ugly y de repente yo ya tenía problemas con mi papá y de repente se puso like fucking terrible y por eso ya no le hablo no es por eso pero pero aumentó mis razones porque ya no le hablo digo yo me acuerdo de esa vez que me traumó y digo yo no vamos a hacer eso bueno pues eso es uno así se vio toda su cara si le tengo mucho miedo las alergias en general las alergias me dan mucho miedo hay alguna alergia que conozco oh my god o no lo dices por seguridad que pone oh my yeah like that así se veía mi papá si si a mi amiga le pasó pero en el en el en el cuerpo en el cuerpo como unas bolas así de de alergia por eso yo casi siempre como lo mismo todos los días todos los días huevo arroz pollo nice the basics que es tu comida favorita sushi su chingada madre me too me encanta me encanta el sushi me fascina antes no me gustaba tanto pienso que hace un año para acá me empezó a gustar más pero el niño le gusta mucho eso lo saco a comer me encanta y también que más y la comida mexicana o sea lo que sea tacos bueno tacos no si tacos enchiladas gorditas chilaquiles mis favoritos yo sé que tú comes muy limpio y haces ejercicio y estás bien clean pero hay veces que tú te das tu fucking tiene que ser sushi chilaquiles cosas así que me gustan pero tienes como un día a la semana un día al mes una vez a la semana una vez a la semana una vez a la semana pero casi siempre o sea por ejemplo mi nutrióloga me dice una vez a la semana pero normalmente si le digo si tomo alcohol tengo tengo disponible ese día a la semana y me dice no porque pues ya ahí es como tu ese fue tu día sí entonces es como a veces como muy limpio pero estoy tomando alcohol balance yo nutrióloga lo hago bien hago la dieta pero estoy tomando vodka y te da tu estrellita y me dice bueno pues mínimo entonces ya como que ahí ya no puedo hacer mi chitmil pero pero si me va a poner bien yo me va a poner bien empezando hoy me va a poner bien y así para que los días que ella tenga así de fucking andar de loca también con la comida y con tomar yo quiero ir para que estemos así no pero me doy comiéndonos una fucking torta o something y andar bien como la me doy mis semanas de descanso o sea de repente ya llega un punto hay todo todo el chat está lleno de joder remix o sea ya no hay ni plática ya nomás es puro joder remix ya ya o sea todo el chat en un momento lo platicamos ¿no? o sea como de hacemos el remix y estamos como que ahí viéndolo pero no sucedió yo siento que joder fue una gran canción de nosotras juntas las dos y ya ¿sabes? y ya siento que si después hacemos otra canción podemos sumar otras personas y así pero como joder remix aparte ya salió hace dos años ¿no? también oye güey hace tanto tiempo no así siento que lo que a ustedes les gustó fue ese momento y nosotras siento que tuvimos buena chemistry en en la canción en todo siento que está cool por alguna razón también somos amigas siento que es porque nos llevamos bien pero puede pasar otra cosa otra canción o whatever pero joder remix pues ya fueron dos años ya sí ya 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 consígame una jodimos dijeron sí me van a traer ay las quiero mucho ahorita le voy a dar una pinche libra de marihuana a la el yeyo fue el que fue a llevar entonces se lo voy a dar a yeyo pues gracias yeyo al rato tía novio le dio a kenia tía me trajo limos invito yo a kenia una estrella de méxico y me trae limones en un pinche papelito de estos así y yo dije yo no mames yo ni lo había notado el papel y de repente y yo riéndome como no mames como fucking dije yo y para que eran los limones ya ni te los pues tú pues si quieres no 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 yo estoy bien es que yo tengo acá tengo limón y tajín ah bueno es para terminarme yo mi shot a ver me dan can I get some tajín maybe tajín maybe valentina maybe échenle un taco encima no quieres comer un taco no porque también voy a andar como tú y no voy a poder hablar según yo soy la host no yo ahora me convierto en la host para que te comas un taco ya de todos modos ya siento que eres la host porque yo estoy aquí con mis pendejadas no más no haces tú las buenas preguntas vamos a hacer yo hago las buenas pero es que yo aquí ando viendo el chat que dicen dicen que nos jodimos nos jodimos hagan hashtag nos jodimos wey es que si no va a haber joder remix y se jodieron los jodieron fueron ustedes pero si y yo también es de tequila es de tequila sorry yo también lo estaba esperando yo soy fan yo soy que nini wey yo nomás llegué tú eres que nini yo llegué no bueno pues invitada invitada a ver dice que otra cosa no sé que hagan ustedes por ser que nini no quiero que luego digan tú no eres wey quítate you know pero nos jodimos hashtag nos jodimos dicen hashtag nos jodimos pero que otra canción probablemente sí después qué más dicen es que ya nomás les pongo atención y ya no alcanzó a leer porque se ponen bien rápidos a ver jajaja jajaja jaja que ay me encanta ponen que pongan hashtag nos jodimos en twitter para que de repente confundan a fucking a toda la gente para cuando vas a Sinaloa es no planes día fecha hora ya mes invítenme ¿cuándo? güey te tengo en mi pero tú estás ocupada güey yo voy a llegar yo llego la otra vez a mí han habido varias personas en México que me dicen llega mañana yo llego mañana a mí qué like I'm cool ¿sí o no? sí llego estábamos comiendo y fue este fin de semana vámonos me fui ¿qué? ¿qué vamos a hacer? tienes razón aquí el problema soy yo aquí el problema soy yo la tóxica ¿ven cómo volteó la tortilla? soy increíble es una obra es un juego que se me da pero ¿de voltear la tortilla? olvídalo eso es otra cosa en lesbians flip like a tortilla es completely different thing no 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 cambiamos el tema yo te voy a invitar a Sinaloa pero déjame ver cuándo estoy o sea estoy de que en las fiestas pero pues obviamente vas a estar acá con tu familia y así ¿no? ¿qué haces en año nuevo? nada hay veces que mi hijo se va con su papá o aquí estoy nomás yo con mi hermano mi hermano no ha ido a México y divertirse en mucho desde que estaba niño quiero pasar año nuevo en un lugar que me gusta mucho de México ¿vas? ¿jalas? sí ok me encanta ya se está armando el crew yo soy bien crew a ver ¿qué dicen? ¿sí o no? ¿sabes por qué? porque las cosas mejores en mi vida profesional personal todo siempre ha sido espontáneo de repente hay muchas cosas que uno planea me han roto mi corazoncito cuando planeas demasiado y de repente no se da y dices tú casi como me gusta vivir más sin planear tanto no planeas nada nada pues hay gente en mi vida mi hermano es más de plan y vete es más de plan tengo personas en mi vida amistades y personas con las que trabajo que son más como like hey wey este día tienes que ok llego pero así de yo o sea fluyes lo que me hace querer seguir viviendo es que no sé qué voy a hacer ni mañana ni pasado así que en serio qué divertido yo sé lo que voy a hacer ya todo el próximo año bueno tengo shows que a huevo tengo que hacer me está mirando y ver acá como wey de qué hablas querida no pero tú estás lamento arruinar tu plática pero la agenda ya está llena ya no pues como este año por ejemplo seis meses estuve de fucking gira like fue every fucking day en mi gira y luego me subí a la gira de Santa Fe Clan y fue puro ahorita que me vine cuántos shows hiciste este año fueron como que bueno total bueno mi gira fueron like 35 y luego él fueron como 30 y algo igual y luego más aparte todos los one-offs que tuve fuck he tenido what like fucking 100 shows like ha sido demasiado wey estoy cansada so ahorita estoy en mi casa y I'm like bien contenta tomando tequila veo a mi hijo lo llevo a la escuela o mi tía you know like lo recojo like whatever ojalá viva no I'm just joking sorry my depression is only funny in English I forget that in Spanish it's like whoa like that tiene problemas and I'm like I'm just being stupid ¿cómo te ves? ¿te visualizas? no sé siento que todo lo que he estado haciendo especialmente independientemente like everything es como chido like trabajando con mi hermano mi tía mi primo mi familia like fucking yo estoy contenta like yo yo mi meta era enseñar que podía hacerlo like así de esta manera y no más like no nunca tuve como nunca pensé que iba a ser like fucking Beyonce ni nada me gusta tener mi podcast me gusta tener invitados me gusta tener amistades con las que convivo y whatever trabajo tengo shows tengo canciones o whatever pero no soy así como que siento como que cada hit va a ser like no like estoy bien I'm ok aparte tengo mucho ¿cómo se dice? low self steam como like cuando estaba el bizarrap bien pegado y la gente comentaba tantas cosas como que me daba una ansiedad like también no quiero tanta atención I'm like I'm ok ok like ¿te gusta en donde estás? puede ser puede ser poquito más poquito menos poquito más puedo estar así por mucho tiempo no quiero como así lo de repente así como tus shows el ritmo de vida que tienes ahorita así quiero convivir con mi familia mi hijo quiero ver quiero ver lo más you know cuando estaba niño no estaba en mi casa perdí algunos momentos especiales que like a veces me da no estoy tomando wey no me vayas a hacer llorar ahorita pero a veces me da no 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 ya ya me encantó ay no la gente ya se está poniendo bien sentimental acá ¿qué? ¿quién? ¿yo? no ¿de qué le dirías a tu yo de niña? no wey eso es la terapia es lo que te digo vamos a terminar mira la terapia sería un podcast entre ella y yo ya como la segundo tercero ahorita es como leve como happy ¿qué te gusta? ¿qué tacos es tus favoritos? ¿qué tacos son mis favoritos? pues los de Mazatlán pues sí pero ¿de qué? de carne con guacamole y se llaman San Pablo ¿dónde me llevas a comer tacos cuando llegué? ¿después de dónde? cuando llegaste llegaste y llegaste en cuanto llegué del aeropuerto me llevaron a comer tacos pero fuimos a un restaurante ¿no? o eso fue después eso fue después llegamos a un así tacos ¿el guacamole era como espeso? sí San Pablo entonces yo los comí no, sí estaban bien buenos sí estaban buenos ¿verdad? en cuanto llegamos hey, estaba como afuera ajá, sí sí, ok, ya no, sí, esos tacos están buenos a mí me gustan los tacos bueno de Redwood City ¿de aquí? se llama El Gruyense no, El Área de la Bahía el Área de la Bahía me han dicho que si algún día quieres ir a San Francisco o algo así bueno, no sé si ya has ido allá cerca en el Área de la Bahía donde nació Miguelito hay unos tacos que se llaman El Gruyense y a mí me gustan mucho y a mi tía también ¿cómo son? o sea, ¿es de tortilla grande? no normal pero con la tortilla media, poquito pero el sabor que tienen pues está la verdad está bueno ¿en qué momento estamos hablando? ya cambiamos de tacos los tacos ¿de cuáles son tus tacos favoritos? porque quise cambiar la conversación de estábamos poniéndonos unos medios sentimentales sentimentales, emocionales como quieren que llore y yo fácil lloro ¿qué? ¿por qué lloras fácil? ¿sabes que yo antes era bien llorona? o sea, mal yo era súper llorona ahora ya no lloro tanto qué bueno estoy feliz de ya no llorar tanto porque si era bien llorona y todo el mundo me hacía llorar ¿qué es una cosa que te hubiera gustado decirle a algún ex que nunca le dijiste? ¿quién? eso dice no no estás contando cuál ex nomás dice ¿qué es una cosa que te hubiera gustado decirle a un ex que nunca le dijiste? es que si primero estoy pensando ¿a cuál? de todos mis ex que nunca le dije no, es que yo siempre les dije todo siempre les dije todo sí sí, siempre les dije todo, todo creo que no, sí siempre les dije todo todo lo que sentía cómo me sentía y sí siempre siempre no soy de las personas que se queda callada y como que no yo digo todo así todo ¿tienen gloss? yo también I need gloss a ver ¿qué piensan tus amigos acerca de mí? they love you me encantó gracias amigos de Snow los amo aquí están todos están todos viéndote ¿cuándo fue la última vez que gosteaste a alguien y por qué? ay ¿quién tú? las dos ok en el en el encontrando mi ganado he ido ves que si tenías ganado y se escucha increíble ganado la palabra ganado es increíble encontrando o sea apenas estaba tratando de no soy una persona que puedo tener bastantes porque no también te voy a ser honesta just because I'm gay no quiere decir que no soy mujer también al ser mujer hay veces que digo yo like wey no quiero gastar mi tiempo like también yo valgo bastante like what the fuck so hay veces que también yo me pongo mi you know y digo yo like esta persona like come on like salimos una vez y like no no like la conversación está estúpida like what the fuck are we doing no conectaste con la persona no conecto y trato de like trato de como dar hints como like hey no pero como que la gente a veces como que a huevo lo quiere oír like quieren que uno sea como like fucking y digo yo like no puedo so pero dime qué fue lo que fue mal and I'm like what the fuck ¿cómo te voy a contestar eso? que te voy a decir dude mujeres pueden ser muy like sí like pero dime pero pero qué pero qué o sea que qué fue lo mal que hice yo no le quiero decir a una mujer like algo que tiene mal like I'm like dude like no siento que a veces no tiene nada de malo simplemente no conectaste con la personilla o sea no 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 hubo plática no 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 latina yes latina mami no no oh no 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 wait 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 she is she is latina she is okay no 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 wait I did not ghost like just so you guys know no she doesn't know what she's talking about no she doesn't know what's going on bruh that is not I did not ghost ever like I I still love and respect and appreciate and everything for that woman so do not she doesn't know what's going on so don't do that but yeah okay I know fucking assholes you guys are assholes because she doesn't know what's going on I feel so bad look now you made her feel bad now I'm gonna get drunk yes a ver yo voy a no voy a leer el chat yeah fuck okay pero that's not who I was talking about by the way it was girl there's been girls that I've dated one time I went on one date and we knew in that second actually I told you guys the story in Atlanta oh no 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 pues ya sabes no ok salí con una muchacha y es muy bonita todo todo bien todo bien pero no I know the story yo en Atlanta ah esa no esa no no ok y con esta muchacha like una vez salí nomás fue mi hermano y fue mi amigo porque dije yo pues nunca la he conocido yo no sé like qué vaya a pasar pero whatever en so salimos y todo estuvo bien pero se puso media poquito like yo volteé porque tenía hambre y una estaba una muchacha muy bonita con comida y dije yo que de dónde la sacó y cuando me agarró la cara en cuanto like yo volteé a ver a una muchacha dijo que estás viendo y like me miró me agarró la cara no le volví a hablar porque dije yo wey ya está media violenta para la primera fecha like what the fuck y nomás entonces ahí entonces acabo de ir a Atlanta después de nueve meses que nunca y estuvimos nos topamos y dice me hiciste ghost y yo pues pues sí pero dice no te preocupes todo está bien like espero que te diviertas veo que estás con alguien yo estoy con alguien también todo bien y yo ok chido dice voy a llegar a Los Ángeles en unas semanas y yo y tú no 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 espérame no sé pero mis amistades sí me estaban diciendo viste las ¿cómo se dice? red flags en español banderas rojas igual se dice sí o sea entonces mis amistades me estaban diciendo ¿viste las banderas rojas o estás bien pendeja? y yo no no si las vi ¿verdad? no está bien que te agarren así violento aunque te guste like no está bien ¿verdad? no importa si te gusta o no no está bien que te agarren así perdón me perdí el contexto ya nada echando chisme ¿qué pasó con el chisme? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? estoy perdida yo también yo soy una perdida no que banderas rojas es que yo nunca lo había dicho en español sí 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 nos reímos acá con esta chica misteriosa ¿hay veces que te gustan las banderas rojas o no? no nunca no nunca no las veo no 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 nunca 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 y ahí ya se ríe mira 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 no 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 lo que pasa es que a veces uno se puede hacer como que las ignora pero sí las ve entonces me puedo hacer como que las ignore un ratito porque pues me gusta la persona está medio divertido sí o no hay algunas cosas que pero no es bueno no es bueno no las ignoren no las ignoren por favor no lo hagan no lo hagan pero pero qué no 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 bueno pues no yo pensaba que a veces nos gustan no nadie aquí ay que perfectas que fucking perfecto todo mundo ay pura verba pura verba todas les conozco todo les conozco todo i'm saying our red flag sometimes like we ignore them on purpose because we think they're a little bit fun do we ignore them they're all saying they're perfect what's up who said nadie dijo back there look everybody no es que yo tampoco les voy a decir no voy a decir de ellas no no claro pero nadie también sabe pero de mí yo te puedo decir lo que tú quieras se han ignorado ok i'm gonna say in english and in spanish and i want everybody to answer at the same time ok ok have we ignored red flags on purpose yes or no one two three yes 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 oh my god i know agarra la botella y la tiras yeah no dude for real es que eso pasa es normal es humano y también si tú supieras like ok en seis meses ya te lleva la calaca te vas a divertir y que con que te vas a divertir con red flags o con green flags con red flags con red flags vas a traer la red flag así era wey si o no si maldito calla me estás desmentirando que es no yo nomás estoy diciendo sigue sacando tus preguntas porque yo yo todas las las fuertes las quito pero al parecer tú estás con todo a ver nomás dije de red de go tú la la ghost la ghost question was hers pinche kenya ves te voy a desmentir aquí estamos en vivo hey no ya 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 andate con cuidadito te metes en una zona muy misteriosa what was the worst day you've ever been on and why ok la peor la peorcita ay no sin nombres nomás ok la peorcita conocí a alguien y no me gustó y pues para mí eso ya fue la peorcita porque tuve que qué pasó tuve que gastar mi tiempo con alguien que no me gustaba y estabas ahí como like ajá tú eres de la persona que se frees like yo cuando yo I freeze like when somebody when I'm really uncomfortable with people and they're like they're not I'm like and then they're talking and I'm like como que no existo I'm like sí 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 o sea sí esa fue o cuando tratan like like te tratan de like you know like or like do too much and you're just like don't touch me sí me ha pasado no no a mí no me ha pasado eso la neta o sea pero sí lo que me ha pasado es que o sea pude haber salido con alguien y no me gustó y fue como y ahora y ahora y ahora ¿qué hago? yeah y yo me tengo que ir dejé la lavadora por eso digo yo siempre traigo una amistad mi primera cita si voy a ir a una cita con alguien siempre traigo a alguien ahí me salió una amiga dijo que nos teníamos que ir dijo que se tiene que ir ya yo también mi amiga me me sacó de la cita y nos fui o no fuimos todas juntas y ahora fue como más como bestie como no fue tan like cita ahora ya fue como ok hay tres mujeres que se van a ir a you know tatuar great me puse estos tatuajes este este y que no y están lindos estos dos nomás ya y ella se puso uno en el cuello me quedé yo yo tengo uno en el cuello también pero digo yo para primera cita ponernos tatuajes en el cuello está fuerte pero pienso que podemos ser amigas pues ya tiene el nombre para que sepa quién es para que te vuelva a hablar todavía me habla todavía te habla yo no tengo nadie de mi vida de que no me hable por eso tengo 598 mensajes que no he leído o sea puedes seguir en contacto con alguien que ya terminaste el ciclo yo si se enojan si no ya no yo no es muy difícil si quiero pero porque eres hetero wey porque son hombres se nota no se nota es diferente yo también sé que ese es mi problema o sea yo también sé que mi problema es que me gusten los hombres pero pues que hago wey así me hizo Dios no sé wey o sea no no lo que digo es que es muy o sea que te puedo decir es ok entre entre relaciones hetero es más fácil explicar que una mujer no puede tener una amistad con un ex que es hombre porque el wey siempre va a tener idea con mujeres siento que porque somos más somos con idea somos personas pues ya cual con idea pues este wey te está hablando con idea like no es porque oh los dos les gusta fucking pintar y van a hablar sobre pintura like no es porque ese wey dice like hey como estas amiga y you like si o no o no a ver bueno mi ex esposo y yo somos amigos pero pues yo siento que pudiera ser amiga pero como de un ex esposo y que tuviera maybe un bebé o algo de que chido hay que terminar cool y así pero ay yo si yo siento que yo si sí pero y así como de un noviecito y así o sea porque si yo te termino lo más seguro es por por algo no entonces pues yo bueno yo no sé yo personalmente siento que he terminado con personas que todavía bueno algunas personas todavía me caen bien como persona son chistosas me río like todo bien pero no pero son mentirosas eso es like no puedo pero like así como de personas que y luego ya si pasaste años es like a veces es difícil like así no sé qué soy la única todos están allá pero me echan ojos como que pero como que no quieren admitirlo vamos a hacer votación tú sí puedes seguir teniendo contacto con sí no es que depende entonces sí puedes sí puedes puedo pero sí fue así como un ex hace 10 años que me vale madre pero un ex hace 3 años que obviamente me dio así que a veces f*** no chingas a tu perdón sí no sí like you can't ok sí bueno eso es lo que siento siento que puedo ser amigas con exes que no quiero hacer nada con es solo que son mi amigas porque pasamos tanto tiempo juntos que tenemos algunas like you know sí no sé yo no tengo leito o sea yo no estoy cerrada a terminar bien con una amistad de una o sea termina una relación y después ser como no amigos pero como todo cool y que me escribas cualquier cosa pero no se ha dado simplemente no no se ha dado ¿sabes? hay veces que que hay veces que que eres amiga con tu ex pero terminan otra vez bien together ajá ajá cuando haces cuando sigues haciendo eso es cuando ya por fin te quebras eso porque ahora ya dices no ya sé dónde vamos a terminar hay que cortarle aquí porque ya sabemos ok yo no he regresado con un ex so yo he terminado no regresamos seguimos en algún momento nos volvemos a mis amigos y no regreso porque yo sé que algo va pero yo soy diferente ok nunca he regresado con un ex no holy shit yeah like I can be friends with somebody pero no regresar con un ex que fuerte que fuerte que fuerza de voluntad la única vez que ha pasado ese tipo de cosas es cuando todavía somos pero like oh terminan conmigo like whatever pero todavía nunca ha sido como terminar y regresar like no but that's why I think I can be friends with an ex porque yo separo like all that stuff like sexual all that stuff es más como like hey a lo mejor pobrecita yo necesito más amistades que necesito fucking relaciones like I don't need that necesito amistades y apoyo y fucking like vamos a pero así de like no why yeah ah como chingan bro stop bringing up latina me and latina are fine as far as I know me and latina are fine if she has a problem that's fine whatever that's cool I will always have love support everything for her there is no fucking problem on my end there's a truth or shot question truth or shot it's on the screen oh it's on the screen plus stop acting like somebody's my ex I'm talking about ex like we was in a relationship like we was in a relationship like I can name them um read your last last text you sent to your best friend or significant other out loud best friend my best friend is Ido no yeah but it was actually about the song we were dropping um they're telling you that in Spanish because there's a lot of people who speak Spanish your guest too and I I'm losing girl yes but sorry how do you say trigger trigger when they told you something that you fucking me I shot the courage so I speak in English don't give you no don't give you no there's people going there and then I'm going to take a shot of tequila y voy a mira ¿qué es eso? una mariposita una papalotita un voy a tomar what voy a tomar y voy a yo también ahorita ya ¿cómo se dice? des desahogar desahogar ¿te vas a desahogar ahorita? ahorita vas a ver ahorita vas a ver pero pero aquí dice que lo digas en español ¿qué? porque quieren saber el chisme no no eso es en bilingüe no no si lo saben lo saben y si no lo saben no lo saben ok la la único que voy a decir es que hay veces no están tratando de causar drama donde no hay drama en mí por mi parte no hay ningún problema yo todavía estoy bien pero yo entiendo también que las personas pueden tener sus propias emociones y no más like what the fuck gente puede estar enojada o whatever pero también uno no no puedo prometer nada que no voy a cumplir so que voy a hacer sorry andaba acá con el ganado cosas que pasan cosas de la vida si yo fuera hetero pensarían que yo soy una mujer independiente que tengo esto que tengo lo otro pero como soy fucking gay piensan que no puedo tener eso que no puedo decir no que no puedo decir pero porque no puedes decir no no a alguna gente hetero le gusta opinar sobre las vidas de uno que no entiende como ay pero es internet la gente a veces habla mierda ahí o sea let it go a ver let it go si ustedes me están diciendo que contesten en español yo estoy practicando mi inglés y preguntas de aquí van a contestar pues son las que me siguen mandando something else maybe could be good is the last thing I'll google oh cuál ok cuál fue la última cosa que hiciste google yo no voy a enseñar eso no puedes decir ok una de las últimas diez cosas algo que no esté tan gacho puro chisme ah usé de los para copiar un simbolito en para mi story que inocente inocente palomita yo como poner a mi tía en mi costco yo quiero poner uy eso bien señora el costco pues es que mi tía mi tía quiere ir a la costco y yo tengo mi costco y pues acá puras costco no costco o sea de como tu tarjeta de costco el club costco ya y qué pedo yo quiero una tarjeta de costco Nidia vamos por una tarjeta de costco de qué se van a disfrazar en Halloween no sé si alcance porque ese día vuelo o sea te estoy en un vuelo pero no sé de qué me queda este año disfrazarme opina Claudia pues tú te ves como que a ti te gusta decirte like you know like the skimpy outfit que nomás se pone like ears and you're like eh soy conejo soy fucking gato soy fucking diablo soy ángel déjame decirte que mis outfits son muy pensados y hago maquillaje shoot y todo te estás atacando te estás atacando con mis outfits vas a andar volando güey qué vas a hacer fucking mariposa no no voy a hacer nada no voy a hacer nada ese día flight attendant vístete de flight attendant ¿será que le robó las de Aeroméxico un traje? yeah vístete la Aeroméxico güey vístete de Aeroméxico wechicality siéntate y lo párate y lo ve a ver quién te cree no yo yo aquí voy a estar y fucking ¿qué? voy a hacer una vaca otra vez ¿de qué te vas a decir este año tú? pues mi amiga mi mejor amiga quería que me vistiera yo de una botella de tequila y ella de Genesí pero todavía no hemos hecho nuestros outfits yo puedo vestirme una botella de tequila ¿tú puedes vestirte una botella de tequila? ¿de qué botella de tequila te vestirías? pues lo que voy a decir era me gustaría estar así pero estoy así no ¿de qué hablas? así es que me voy a vestir de botella de patrón de patrón ¿qué es esto? sí, patrón desde patrón qué bonito tengo cuerpo de patrón güey cero ¿desde quién te la dio? ¿un fan? ¿un fan? ajá me la dieron ajá güey está bien chida gracias gracias fan gracias fan ¿cuál es la mayor mentira que le echaste a tus papás? ¿qué le dijiste a tus papás? ¿yo? ahora que eres adulta y que no te van a gritar cuando estabas maybe más chica ay qué fuerte la mentira más grande que les he dicho la verdad es que yo la verdad es que no tengo papás la verdad es que solo a mi mamá pero como mi mamá es muy joven es como mi mejor amiga pero casi no le oculto nada la verdad es que no casi no sí, no no güey creo que mi mamá no le echaba mentiritas piadosas pero así una grande no y siempre se las he terminado diciendo sí güey ¿tú? ok, next week sí, te lo juro güey, soy demasiado buena wow estás skipping estás tomando una foto oh es una foto es una foto ¿es? oh, es una foto no, ya se puso borracha no, tienes que contestar ok, gente les agradezco no, no es eso ok, la más grande de mi mamá no creo que sea pero yo no le dije a mi mamá que me casé hasta que like hasta el mes en un mes madre mía todos allá atrás no, ya no le dijiste que te casaste no, nos fuimos a Las Vegas nos casamos haciendo un drive-thru y regresé y como al mes le dije a mi mamá que ya me había casado y se quedó like fucking you know pues claro te casaste y todo pero ah, ¿y qué? y ella cuando se hizo series se cambió el nombre y no nos avisó hasta como un mes bueno, pero eso ya son otros temas ella se llamaba Delfina y ahora se llama Daniela y yo me quedé como y dije, ¿y ahora quién es esta señora? ¿ella quién es? ¿ella quién es? no, ya no sé pues pero ya gracias a Dios yo y mi mamá hemos superado muchas cosas que han pasado pero sí, esa fue siento que fue pero mi papá sí sabía mi papá fue el que me dijo que que está bien tú ya dijo ya vuela el nido dijo y yo bueno pues pues huele el hacha o sea, ¿cómo fue que te casaste? o sea, así en random o lo planeaste así o bien no, fue like random y no fue like no fue muy random pero no fue muy planeado like ya sabíamos pero no entonces fue como un fin de semana ir a Las Vegas ah, ok, fue en Las Vegas sí, fue como like let's get married y fue like you know ok bueno, ya estuvo bien no problem right no pienso que hice como el error más grande de mi vida que no cuando te casas en Las Vegas nada más vale en Las Vegas no, es eso es lo que hagas en Las Vegas solo se queda en Las Vegas sí pero pero si te firmaste ya, ya valiste ya saliste de Las Vegas ya entras y ya es una locura por ahí y claro que me salió no, ahí está tu no, pónsela en un papel de estos no, así a mí me gusta así no, no la vayan a echar un paso no, te lo voy a dar con una carta por favor, acá me sería con la carta gracias, me encantó qué gran servicio qué gran servicio es un beso de este gracias gracias oh, sí, mijo escuchen, escuchen gracias qué sonido bonito qué bendición gracias a Dios y gracias a Yeyo esto es lo que me voy a dar ok, entre las dos dice esto entre tú y yo entre tú y yo quién cancelaría los planes último momento se vuelve a la vida gracias Diosito por inventar la coca yo, yo siempre cancelaría los planes porque soy una persona que casi no me gusta salir últimamente es algo tienen un papelito últimamente hago más actividades casi pensé que era mi teléfono pero es más nuevo ¿sí? ¿cómo sabes? que es más nuevo ¿se ve? el mío está carcomido de... últimamente ya me obligo a salir más y ya me cuesta salir o sea, ya no me cuesta tanto salir pero sí soy un poquito antisocial y me gusta mucho mi casa, mi espacio no ver a veces a nadie más que es más ni a mí un rato así como no ver a nadie entonces sí de repente necesito para recargarme por ejemplo yo cuando convivo con mucha gente me gusta mucho pero como que llevo así ¿sabes? como que muy cansada ya me gusta pero pero llevo muy cansada entonces si estoy todos los días haciendo eso y termino la semana así como ok necesito solo ver la tele solo la tele y yo la tele y yo y ya igual yo en la gira también todos saben no molestarme hay momentos that is like literally si yo no tengo tiempo sola no sé ni qué va a pasar like I'm just like what the fuck right oh I'll say it oh I'll say it in English that there's definitely times on tour when like everybody knows like don't bother me I need time alone because otherwise I'm gonna malfunction like I will malfunction voy a estar en el escenario y voy a estar like fucking me caigo or something I'll be like ¿qué le pasó? es like fucking no le dejaron cinco minutos a veces tienes que dar show y no has dormido tanto y es muy muy cansado a mí me pasa que a veces no he dormido tanto y es lo peor dar shows cuando no has dormido mucho tiempo oh amiga like yo literal no más puedo dar shows porque tomo así me siento all my life es como tengo mucha ansiedad y veo gente y oigo y veo veo a cada persona si alguien hace como una cara rara me quedo como like what the fuck cuando tomo ya no ya no ves nada no ves nada todo el peor ambiente like it's all good pero cuando estoy así como muy sober estoy nomás mirando a la gente y hay gente como hacen cosas raras y I'm just like oh fuck sí, sí te entiendo pero yo lo que hago cuando veo que a veces siento que no siempre, ¿verdad? pero a veces siento que por ejemplo puede que gente que compre el boleto no sea tu fan obviamente van muchos fans pero no sea tu fan y es como ah, ¿qué hay que hacer este fin de semana? no sé, viene Snow viene Kenia y es como ah, vamos vamos a ver ¿sabes? entonces no se saben las canciones no nada y qué cool que vayan incluso algunos después de ir se convierten en fans pero entonces como no se saben las canciones puede que nada más estén así o también los novios los novios que van a acompañar a sus novios a mis conciertos y que estén así como y yo es como pues más me muevo, ¿no? yo coquete coquete yo conmigo no entonces sí yo lo que trato es como de ver un punto un punto fijo así para no distraerme porque yo ya no este año yo ya no tomé nada en los shows tomo en los festivales en los festivales sí me encanta porque son 45 minutos de show o sea eso se va así pero en un show que tengo que estar ahí como así de dos horas no y cambiarme de ropa y resetear no no ya pero en los festivales que son 45 minutos no, no, no eso se va no, a mí en la gira con Santa Fe fuck había muchos fans que obvio no iban por mí right obvio fucking van por otras personas pero literal estaban así y yo me quedaba fuck ¿dónde está la botella de tequila? por favor fucking trágame tierra pero no todo divertido y pero algunos 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 cholos yo no les caigo bien like está bien no a todos los cholos les voy a caer bien hay algunos cholos que son mis compas hay algunos que pues no sé no les gusta que como me gustan los beanies ¿qué vamos a hacer? me deprimo pero anyway ok a ver otra otra vez a ver eso digo siempre que me levanto ¿qué dice? ¿qué es la wait ¿qué es la la peor física que has tenido ¿cómo decíslo en español? el dolor físico más grande que has sentido en tu vida ¿Javi? ¿qué dolor? Javi Javi tú dime eres un dolor físico en el estómago en el estómago vomitar vomitar ¿lloras? yo lloro si yo vomito yo lloro yo lloro me siento sí la última vez sí lloré y dije que quería a mi mamá pero porque ya estaba bien mal ya yo pues push out of baby ¿ustedes alguna vez han sentido que les duele el corazón? sí ay tía sí déjame el total shot no tía no es que yo no sabía cómo se siente pero cuando cuando murió mi hermanita yo sí sentí oh sí sí yo también he sentido como podía sentir como ese dolor aquí sí yo lo a mí como aquí aquí me duele sí sí me sí me ha dolido aquí justo pero con cosas muy fuertes sí man when I broke my arm no I'm dead yeah no yeah um y yo me acuerdo de todo eso también yeah that was fucking strong all right we'll tell you guys a story contaremos la historia en otro día um but yeah that's ¿van a hacer alguna canción juntas ustedes? tenemos una tenemos una ¿pero piensan que van a hacer alguna otra? pues no sé tenemos que entrar al estudio y ver si sale una buena porque la que tenemos es buena y para que saquemos una es porque tiene que estar muy buena sí le tiene que ganar le tiene que ganar sí ajá ¿qué parte? no ok ajá ¿cuál fue tu primer crush? shit ¿como en persona o like famosa? no 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 como tú primero es que apenas me estoy dando cuenta que la admiración que yo sentía por algunas personas era un crush yo pensaba era que estaba bien enamorada yeah yo pensaba que nomás era like wow like how cool yo quiero ser como ella pero it was like no I fucking I don't like her um ¿quién? ¿era Pedrito Fernández? no tú cuando estaba chiquita ok ok cuando estaba chiquita I like Pedrito Fernández ok because I thought he was my age like yo pensaba like estaba estaba chiquito and I was chiquita so I thought but I didn't know he was old like he was already a man estaba yo tenía como like seis años and I didn't know he was a grown up pero pero también um ¿quién? um Topanga Topanga and the girl from uh My Girl ok tú yo Zac Efra oh my gosh really yeah ok alright y'all speak in English go yeah yo estaba demasiado si alguna lo veo le diría ya no eres mi crush o sea olvídalo he tenido ocho años pero me gustabas uh sí my sister met him sí on a hike en Hawaii just randomly I was like oh ok quiero que me pase a ver a ver ¿qué pasaría en una cita que tú te irías like sin decir nada like te vas ah ay que sea sea grosero o que sea que quiera pasar conmigo como tocarme o estar así es que diría o que me haga un comentario que no me guste como muy grosero sería como ¿sabes qué? ¿sabes? 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 ¿pero si te gusta el muchacho y te quiere no, no, no ¿te dejas o no? tías es otra cosa ay tías o te vas eso es otra plática claro que si me gusta ya depende pero la primera cita no tampoco me di bien la segunda te haces como del rogar no, no tanto de rogar pero a ver es como calmado tranquilo tranquilo yo también la gente no piensa eso de mí que a mí no me gusta cuando una mujer es es mucho es como wow chica eso es raro ¿sí o no? sea hombre o sea mujer también tienen que respetar no piensen que nomás porque uno así como soy ya quítenme la coca ya wey ya me trajeron medio litro ahí está la mamá no wey es que si me dejas esa sí me la acabo entonces ya ya entonces ok tres cosas que o sea obviamente no drogas ni nada pero tres cosas que tú si te lo dejas ponen enfrente obviamente la coca sí coca de dieta yo ya no tomaba coca hace cinco años y aquí una personita empezó a tomar Diet Coke y la probé y fue como no y ya volví al vicio y ya regresé ok dos cosas más dos cosas más ok no de dieta de que te gustan igual como la coca de dieta wey y que ahora es la otra que me gusta también te estoy preguntando a ti estoy perdida wey dos cosas que me gusten igual que la coca no sé no ya no ahorita los traigo aborrecidos regresaré no sé la coca es como el único vicio así que tengo y el café pero ahorita también café y matcha me gustan mucho matcha es good a ver last question last question from you oh I don't know no last question oh I mean I got I don't know I know what yours is ok how do you say nickname Apodo ¿cuál es tu cuál es apodo se contestó sola porque me acordé a veces mi cerebro ocupa ok ¿cuál es tu apodo que maybe vergonzoso o maybe no vergonzoso nomás que no me guste algún apodo que tengas ya un apodo que tengo que no me guste es que nini que nini me choca pero que creciendo desde niña like un apodo no tenía apodos bien chidos una tía me decía chocomila chocorrol la chocomila y la chocorrol oh that's cute sí porque tenía el cabello chino y tenía como los chocorroles así pero literal parecía que tenía chocorroles lo chino que tenía el cabello y mi tía siempre me decía chocomila o chocorrol ven para acá chocorrol is cool that's dope aw pues a mí pues ustedes ya saben pero sí la que nini no me gusta porque me recuerda una etapa de de mi vida y de mi carrera muy muy oscura entonces no me gusta nice pero que nini que ellos que niños como me quieran decir me gusta nice pues chocorrol se te va a pegar ya los que te querían decir la chocomila la chocomila a mí me decían fifol y cuando crecí me decían frijol y también frijol ¿por qué frijol? porque me decían fifol cuando yo estaba niña siempre me han gustado los frijoles entonces yo decía que quería fifoles entonces siempre decían ala decía fifol fifoles sí, sí, sí entonces me decían la fifol o el fifol which we should have known I was gonna be gay because siempre me decían el fifol tú pinche fifol estás bien loco and I'd be like hey, you know me decían así entonces y ya crecí y ya no me decían fifol me decían frijol so siempre he sido frijol o sea que hay gente que todavía te dice frijol mi familia ¿tu familia? ¿te dicen frijol? sí, ¿dicen dónde está el frijol? soy yo qué loco yo soy el frijol y luego qué más qué loco no tengo para mente doña Esperanza me decía pildorita y ese nombre se me hacía chistoso siempre me decía pildorita que en paz descanse doña Esperanza yo tenía así nada más chocomila, chocorron y de chiquita ¿qué más me decían? también me decían omara pero por es como así me iban a poner entonces me decían como me iban a poner por alguna razón me decían chocomila y frijol chocomila y frijol ustedes pensando que somos No The Product y Kenia no, somos chocomila y frijol somos chocomila y frijol entramos en un safe space sí, ya ¿qué? ¿estás bien? ¿vártelo? ok ok bueno, tenemos que cerrarlo y me gusta que terminamos así, hacen una pose para que hagan screenshots chocomila y frijol we're gonna get a picture right now you ready? pon el corazón chocomila y frijol chocomila y frijol it's lit now post that shit pues te quiero agradecer obviamente más que un podcast o esto lo que sea amistad aquí estamos te quiero mucho ya sabes fucking Kenya espero lo mejor like she's gonna fucking like she's gonna do a fucking thing y ahorita que va a aprender fucking inglés ahorita tu inglés va a estar uh amiga nena cuidado cuidado dilingüe superstar up in this bitch no, pero muchísimas gracias por llegar en un viernes yo sé que estás ocupada no, para ti nunca estoy ocupada gracias por invitarme a tu casa por invitarme con tu familia tus amigos tu equipo todo, estoy muy feliz y me encantó venir al rancho volveré a probarle el huevito con jamón que me prometieron aquí, eh no importa yo le pago lo que sea tío usted ponga precio ponga precio mi tía lo hace del corazón no, pues me dijo tú dijiste y yo ¿qué dije? ¿qué dije? pero tú dijiste y yo ¿qué dije? eso es lo que hemos estado hablando de la música después 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 siempre es la que pone presión alright we'll figure it out relax estamos ahí viendo we love you though we love you we love Cole because she always puts pressure on everybody ok look muchísimas gracias thank you y habrá más and we will figure it out y vamos a terminar tu miedo con gallinas porque tengo gallinas no gracias no no quiero agarrar una vez le van a hacer el no si me da huevitos las perdono las perdono sí ok perdono pues chica allí no me correteó we ahorita se puede llevar a recogerlos porque no los ha recogido no yo me gusta observar me gusta ver apreciar el arte oh my god de la recolección sí sí me encanta yo las grabo le echo porras los ponemos en tiktok todo bien gracias pero no las va a tentar ok chido pues muchísimas gracias thank you guys very much for fucking watching this shit ya saben aquí andamos gracias y aquí atentamente chocomila y frijol chocomila y frijol bye bye esa niña no se aguanta quiere todo porque el pussy sabe a panta si la dejas por pendejo se te casa dale todo dos de lengua y una horchata si te alcanza I'm the shit huh are you catching what I'm throwing for what pick up saying bitch I always was now I'm just richer I'm about to shake it up and check the rick up this is a sticker you say some things your numbers don't say I got some kids with toys that don't play kilo de azúcar pa' mi conflays I don't need roses pour me rosé no soy santa baby yo soy vale madre fuck a chancla lo que yo si tengo mucho a ti te falta y si quieres yo te enseño con el ram pam 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 no soy santa baby yo soy vale madre